Atención conductores de Puebla. La fecha límite para el pago del control vehicular en el estado está cada vez más cerca. Si aún no lo has realizado, presta atención a la siguiente información. El costo del control vehicular en 2023 será de 605 pesos y la fecha límite de pago es el 31 de marzo. Si no lo realizas a tiempo, deberás pagar la tenencia 2023 a partir de abril. Recuerda que para hacer el pago deberás cubrir el costo de tus placas, no tener adeudos en anteriores tenencias, cargos y multas. Si tu vehículo tiene 10 años de antigüedad y no tienes adeudos en tenencias, deberás desembolsar entre el 3 y el 19.1% del valor de la unidad. Si tu vehículo es superior a 10 años, el pago deberá ser de los 200 a 700 pesos. Para realizar el pago, puedes acudir a las oficinas recaudadoras y de orientación, unidades integrales de servicio y módulos de atención del gobierno del estado. También puedes realizar el pago en línea a través de la página puebla.gov.mx. Recuerda imprimir tu comprobante de pago. No esperes hasta el último momento. Realiza el pago de tu control vehicular antes del 31 de marzo para evitar cargos y multas. Recuerda imprimir tu comprobante de pago. No esperes hasta el último momento.